me maté en su lado a su pregúntale y coño se no vengan los dos juntos hacer ahora no sé con quién estoy hablando con quien habla ahora mismo con quien habla ahora mismo chico contigo contigo no que no te llamen ven y 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 ¿Qué viniste? ¿A rentar un carro o qué viniste? ¿Cómo dices? ¿A rentar un carro o qué viniste? No, ya resupite. ¿Ya resupite? ¿Tú tienes tú?